Hola, mi nombre es Emilio Sosa, soy emprendedor, tengo una empresa llamada Betelia y vengo a contarles acerca de mi experiencia en los programas de Impulsa. Yo la verdad es que estuve en sus programas a la edad de 14 y 15 años, les puedo decir que me despertó una increíble pasión acerca del emprendimiento, acerca de cómo impactar en la sociedad, acerca de cómo generamos empleos, acerca de cómo nosotros jóvenes debemos hacer cosas nuevas para nuestro país. Y eso me ha impulsado mucho a crear mi empresa, que hoy es una de las 15 mejores empresas de alto impacto de todo el país. Somos de los mejores emprendedores también de todo México, de las 500 mejores startups de todo el mundo por el programa Colib, segundo lugar premio estatal de innovación y actualmente somos la única empresa de vehículos eléctricos ligeros de todo el país. Gracias. Gracias.